Estamos con los chicos de los atrevidos de AMÉRICA Perfecto, Gary es el animador, R.J. Producciones es el productor en general desde Rupo Y Joel es la primera voz de Rupo Gary, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mega TV Y por supuesto, nuestro público está viendo Bueno, a todos los amigos que miran los estudios de Mega TV Canal 39, agradecemos de antemano la acogida que nos brindan en esta ocasión Especialmente de los atrevidos de AMÉRICA Que por supuesto ya tenemos para presentar más adelante la primera producción discográfica Bueno, Vito, agradecemos también de antemano por darnos el espacio en estos momentos Perfecto, hacemos un momentito, aló, buenas tardes Bueno, me parece que nuestro público está un poquito emocionado, contenta Gary, ¿qué tal? ¿qué te parece la entrevista? Yo creo que para mí es un honor darte la bienvenida a ti y a todos los chicos Algo más de tus saludos y luego vamos a seguir conversando Sí, de igual manera estamos muy contentos en que estemos participando arduamente Juntamente con toda la gente de Moquegua Hace poco hemos estado en una presentación con los amigos de Codalaca en su aniversario También hace poco hemos participado también por la victoria del candidato que ha salido como presidente Claro, del nacionalismo, ¿no? Claro que sí Hemos tenido pasajes importantes en esta presentación de ustedes Hemos pasado a través de Mega TV, ha sido nuestra primera entrevista con ustedes Damos la bienvenida a Joelito, la primera voz del grupo Joelito, que es un placer inmenso, un placer de bienvenida aquí al canal Así que todas las cámaras es tuya Bueno, Moquito, agradecerte a ti infinitamente sobre la acogida que nos das Y sobre todo la invitación que nos está haciendo aquí presente acá al canal y a los estudios de Mega TV Canal 39 Y saludos a toda la gente linda de Moquegua Gracias por todo, por la invitación y por esa acogida que nos tiene aquí en Moquegua Y sobre todo la alegría que nos brindan cada vez que nosotros nos presentamos aquí en Moquegua Perfecto, perfecto, creo que va a ser un honor conversar con toda la familia linda Muchos públicos nos llaman a través del RPM, a través de nuestros movistades Joel, Gary Y en esta oportunidad pues vamos a presentarles un saludo correspondiente De parte de un amigo nuestro Hemos compartido micrófonos Hemos compartido de todo creo Hemos compartido hasta una copa, un vaso de cerveza Hemos compartido a veces penurias trabajando con él Porque él incluso nos abastecía de sonidos en Moquegua ¿Quién no recuerda a RJ Producciones? Gran amigo nuestro que está en los estudios RJ, es un placer inmenso darte la bienvenida Nuestros grandes televidentes están viendo Bueno, realmente el gusto es mío Gracias por la invitación Rodríguez Como siempre tú saliendo adelante Si no es el medio de comunicación radial Ahora por intermedio de Mega TV Canal 39 la verdad De mi parte te deseo que te vaya muy bien Te deseo lo mejor Que te vaya muy bien en esta nueva etapa De lo que es la televisión que estás emprendiendo Y bueno, muy contento de estar aquí Gracias por la invitación Realmente lo planeamos hace creo dos semanas La invitación no se pudo la semana pasada Porque estuvimos trabajando Estamos aquí el día de hoy Y gracias por la invitación Hugo Y un saludo muy especial a todo el público de Moquegua Que nos está viendo A todos nuestros amigos que están ahí en casita Sentados Y bueno, gracias de todas maneras Hugo Perfecto, bienvenidos chicos Bienvenidos a Yodelito A mi amigo Gary Gran amigo, colega además Y yo quiero felicitarlo por todo el superación Vamos a hablar de todo eso Pero hablamos luego De escuchar, de ver De compartir una linda melodía Al público antes de seguir con esta canción Decirles que llamen al RPM Número 447753 Al 953-691924 Al teléfono 463898 Y estamos ubicados en Kiruma de Ocucho 367 Pueden venirse aquí a Mega TV Que estamos hoy en regalones Desean referencia a papá Y aquí están los atrevidos de ¡América! ¿Por qué jugaste con el amor? Un ser interesada Algún día Lo pagará Y presentamos Los originales De la copia Los atrevidos de América Y presentamos De carnes Simplemente Amor Amor interesado ¡Ajá! Yo, 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 yo Cariño mío me decía Cuando yo tenía plata Ahora que ya nada tengo No me desprecio por ser conmigo Papito rico me decía Cuando yo te mantenía Ahora que ya nada tengo No me desprecio por otro Quiero, por eso te digo Y las palmas arriba Un, dos, tres Y las palmas arriba Las palmas, las palmas Un, dos, tres Primicia, primicia, primicia Así Un, dos, tres Los atrevidos Así Yo, 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 yo ¡Eso! Cariño mío me decía Cuando yo tenía plata Ahora que ya nada tengo Tú me desprecias con el pobre Papito rico me decía Cuando yo te mantenía Ahora que ya nada tengo Tú me dejaste con otro Por eso te digo Eres jugadora Eres mentira Eres mentira Eres mentira Por eso te digo Te vas a sufrir Te vas a llorar Por tu cuerpo Por eso te digo Eres jugadora Eres mentira Eres mentira Eres mentira Por eso te digo Por eso te digo Eres jugadora Eres mentira Eres mentira Eres mentira Eres mentira Por eso te digo Un, dos, tres Y vamos a bailar Esta copia Así Un, dos, tres Los bienes Juntas producciones Un, dos, tres Primicia, primicia, primicia Eso sí Yo, 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 yo Los policiales Los atrevidos de América Y seguimos ven y gozando Y las palmas arriba Los policiales Los atrevidos de América Los atrevidos de América Gracias.